No juego a tu pasatempo, esto es mi empleo Respeto ganado como peleas en el recreo Fumo hasta no sentir, por la noche me mareo Y no lavo una mujer, en eso soy ateo Soy el flaco feo, peleado con Norfeo Tengo ojeras como bro, por no dormir en mi apogeo Escribo letras de letreo con ortografía mala Nunca entra en clase, por eso más me regaña Solo tengo mala maña, mala fama Escribo hasta que sea mañana, fumando solo en mi cama Soy rapa, papadélico, sin copiarme acadélico Sieno psicodélico, con mis propios méritos Épicos esos días de nubes grises No digo no dices, solución de los felices Tengo listos los belices de tus quises que se van Formo mi camino sin recoger migajas de pan Muchos quieren ser la gran, mientras afila en cuchillo Cuida tus espaldas, todos quieren ser amigos Dijo papá, beso que me apagatas Me enseño quienes son los míos y quienes son las ratas Porque de eso se trata, confiar es lo que mata Hasta el más sincero es un Judas por la plata, motherfucker Viajo a toda velocidad por mi mente un gran mar Para navegar, echo a flotar, elevar las ideas Hasta que las pueda alcanzar Cómo en un bosque dominarlas, cómo les cedan a mi mente Sifregna de pendejadas y se las escupe como flemas Tengo temas de más, pa' no darle fin a esta historia La melena de juda corte pa' adaptarme a Babilonia Tengo fobia, mis venganzas y afrontar sus consecuencias Consecuencias de alto consumo que no asumo Con frecuencias, experiencias son vivencias Tras necias, negligencias, hay impotencias que duelen Por incompetentes creencias Paciencia no la tengo y no hay ciencia pa' resolverlo Si yo puedo serlo y tenerlo, no dejaré otro merecerlo ¿Por qué voy a obedecerlo si usted está equivocado? ¿Por qué atacó con violencia y mi conciencia en otro lado? ¿Por qué he cambiado? ¿Por qué me he alejado? ¿Por qué bien no has mirado? ¿Por qué has juzgado y olvidado? ¿Hablado y no has pensado? ¿Has cagado bien macizo diciendo que ando bien sorcho? Soy de los que andan bien chorizos en la ruta 218 Más parezco Tx8 pero al menos no aparento No miento en el evento con cadenas y amuletos Represento lo que soy, mi nombre y mi producción Sin final se ve el camino, son nerdales la lección Un vector con dirección, misión y adicción al rapeo El mismo puñetas que en primaria escribí en el recreo Sigo siendo un que no creo que tú hayas creído en mí Hoy cree que tengo un trofeo y vienen a chupar mi pi